¡Vamos! Han logrado construir una gran jugada que la culmina con el techo de este gol. Me parece que este gol va a ser elegido como el mejor del mes. Es para enmarcar la forma en que le ha pegado ese tiro libre, Mario. ¡Se llenó el pie de pelota! Veamos otra vez ese gol. ¡Vamos!